Usando apenas guantes y bolsas, una docena de guardaparques y voluntarios intentan recoger las toneladas de plástico degradado que las corrientes marinas del Océano Pacífico arrastran hasta las costas de las Islas Galápagos. Este ecosistema, único en el mundo, del cual Charles Darwin tomó inspiración para diagramar la teoría de la evolución, se encuentra a mil kilómetros de la costa de Ecuador y allí se libera una batalla contra reloj para minimizar el gran impacto que el plástico tiene en la fauna de las islas. Estamos eliminando la basura que se acumula en estos sitios, evitando así que esta basura siga degradándose y llegue a ser o a convertirse en microplástico. Los desechos que se arrojan al mar se degradan y llegan a las islas en forma de microplástico, una de las mayores amenazas para especies como las iguanas, tortugas, aves y peces que solo habitan en el archipiélago. Hemos botado tanta basura al mar y hasta llegado a costas donde ni siquiera existe gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto, ver nidos de aves que están mezclados con la basura. Se han encontrado redes, cepillos dentales, zapatillas, juguetes sexuales, envases de lata y más elementos que muchas veces terminan siendo ingeridos por los animales. Sin embargo, tenemos que ir más allá de solamente recoger residuos. Tenemos que ir a hacer un llamado a la conciencia a nivel mundial para que dejen de tirar residuos a los medios marinos. Los voluntarios afirman que la mayoría de los elementos que recogen vienen de lugares como Sudamérica y Centroamérica, pero también han encontrado otros provenientes del continente asiático.